Isabel Pantoja obligada a posponer su por Estados Unidos por problemas burocráticos. Isabel Pantoja decidió posponer una gira de conciertos por varias ciudades de Estados Unidos que estaba prevista para noviembre y diciembre. Sin embargo, los problemas en los trámites de su visado han motivado que se decidiera posponer las presentaciones para la segunda quincena de mes de marzo de 2023. La oficina de representación de la intérprete de Marinero de Luces ha difundido la información a través de un comunicado. En el comunicado han informado que el Departamento de Inmigración Norteamericano concedió el visado solicitado por Isabel Pantoja. No obstante queda por completar el paso del estampado de la visa en la oficina del consulado de Estados Unidos en Madrid. El procedimiento habitualmente se realizaba mediante una entrevista. La agencia de representación de la intérprete de la Mi Vida en la ha explicado que el trámite burocrático ha retrasado la entrevista. Porque queda por completarse una aprobación final después de llevar un proceso adicional solicitado. En ese sentido la madre de Kiko Rivera decidió posponer la gira Enamórate ante el temor de que el proceso se siga demorando más de lo previsto. Asimismo en el comunicado han explicado que la cantante decidió posponer la gira de conciertos por causas ajenas a la voluntad de ella y sus promotores. La oficina de representación también aclaró que Enamórate no corría peligro de cancelación porque finalmente en marzo la viuda de Pac-Ri se reencontraría con sus seguidores en Estados Unidos. Durante las presentaciones enmarcadas en Enamórate la cantante interpretará algunas canciones nuevas y sus reconocidos éxitos. Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que la madre de Isa Pantoja tiene que posponer su gira de conciertos. El año pasado tenía que viajar a Chile cuando aplazó la presentación por la pandemia de COVID-19. Antes de conocer la información de Isabel Pantoja, Eduardo Gherbos reveló que la cantante tenía muchas ganas de cantar en Estados Unidos. Incluso tenía todo su vestuario preparado. El empresario había informado que la artista estaba esperando un papel del consulado español. Sin embargo, la interpreté se enteró de la noticia este viernes y decidió difumir el comunicado a través de su agencia de representación. Cabe destacar que la segunda parte de la gira estaba prevista para los meses de abril y mayo en Latinoamérica. Junto a la artista viajan unas 32 personas entre su equipo de confianza, Peluquero, Maquillador, Asistente y su hermano, Agustín Pantoja. El revés se suma a la crisis familiar tras el ictus de Kiko Rivera. Recientemente, Kiko Rivera pidió a Isabel Pantoja y su hermana que no lo visitaran en su casa después de sufrir un ictus. La intérprete de que voy a hacer contigo lleva varios años distanciada de su hijo desde que estallara una mediática guerra familiar por la herencia de Pakri.